Los hombres de maíz han dejado de golpear el sol con sus cuerpos. El universo sigue su mundo y yo encenderé la bóveda celeste. Soplaré sobre las estrellas para que se ilumine el firmamento. Soplaré sobre las estrellas para que se ilumine el firmamento. Guerreros Tataquen y Chao, entren a jugar con los dioses mayores. Los días están completos y el árbol es malo. He aquí, el fuego nuevo. Ha llegado el tiempo de golpear las estrellas en el juego de la creación. Los de la creación. Don't play with fire. 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 Don't play with fire.